hola hola como están todos nuevamente una semana espero que estén todos muy bien voy a continuar con lo que estábamos viendo les dije en la última en el último vídeo vimos ya el patrón de la salsa completo del son cubano con los movimientos en un lado abiertos y apagados y era así no les dije que íbamos a ver el patrón del cajón para la salsa y después les voy a enseñar un patrón combinado entre cajón y conga para la salsa es un poco más complejo el cajón es relativamente fácil i i i e esta es la mano derecha esta es la mano derecha eso es súper importante en la música afro cubana se basa en dos claves importantísimas vamos a ver para el sol, para la salsa que se ocupa la clave 3-2 un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos 3 a la 3 2 y la 2 3 la otra es 1 2, 1 2 3 1 2, 1 2 3 para otros ritmos para las alces 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 ¡Gracias! 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 ¿Se fijan? Entonces uno puede tocar una conga ¿Cierto? y el otro cajón otro puede tocar la clave y otro puede tocar un cencerro en el próximo video les voy a mostrar el patrón del cencerro y la clave para que lo tengan súper claro y ahí con esos cuatro instrumentos con cuatro músicos tienen una bandita de percusión bien bonita lo pueden hacer se pueden hacer muchas cosas con eso ¿Bien? es la tarea que tenemos para cuando volvamos ¿Bien? Luego de eso ¿Cierto? es relativamente fácil es relativamente fácil Lo más complejo es la conga y estos dos instrumentos se pueden combinar cuando hay un solo instrumentista y y tiene que tocar una conga y un cajón también bueno en todas las percusiones se simplifica cuando hay un solo instrumentista se puede los patrones modificar para que pueda sonar algo parecido al patrón original ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chau a todos. Que estén muy bien.